¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que estén bien. Yo estoy bien y vamos a jugar un nuevo juego para el canal. Se llama Barrier Infinity en Roblox. Y voy a bajarle un poco el volumen porque... ahí está, creo que no me escuchaba bien. Vamos a probar este juego, es un primer contacto, entonces no sé de qué trata. Solamente estuve checando juegos nuevos y me pareció interesante. Está en inglés, pero pues igual vamos a probarlo, vamos a ver qué tal, qué iba a mencionar. Pues bueno, vamos a ver características. A ver, estos son como el menú de controles, creo yo. Sí, menú de controles. Outfit. Vale, vale, vamos a ver las características. Vamos a caracterizar al personaje. Ah, perfecto, estamos caracterizando ahorita el cabello, entonces vamos a ver cuál nos queda mejor. Chica o chico, no sé, creo que va a ser este... chico, a ver, 12, 13. Este se ve bien, así como que súper bien peinado. A ver, en los colores. ¿Qué colores? Ah, a ver, aquí. Esto no sé de qué vaya a ser. Pero bueno, vamos a dejar eso. Ahora, vamos a... A ver, es que esto no sé de qué es. Aquí veo numeritos, pero no sé de qué sea. Ah, para el cabello. A ver. Vamos a ver. ¿Qué intensidad sería el cabello así? Yo creo que lo voy a dejar en... En un azul, a ver si lo agarra. Creo que sí. Bueno, no sé. A ver. Ah, sí lo agarró en azul. Pero un azul como que más claro. Ahí está. Ahora, en... Color. A ver. Esto está muy blanco, esto está súper blanco. Yo creo que... Ah, sí. Pero el cabello... Yo creo que es rojo. A ver, me convence más rojo. A ver. Ah, sí. Me convenció rojo así. Creo que se ve mejor. A ver. Ahora el rostro, el face, la cara. Este está bien, como de ganador. Este es como que de chico malo. Con brackets. Con una rosa, enojado. Optimista. Apenado, creo que es eso. Callado. A ver. Está padre. A ver. Creo que va a ser... Ah, este está bien, miren. Enojado. Uno que se vea rudo. Este. Así se ve rudo, se ve rudo. Finish. En la ropa besuario imagino que todavía no, porque vamos a conseguirlo. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo quitamos esto? A ver. Esto de acá no se quita. Ah, ya, ya se quitó, ya se quitó. Ahora. Finish. Finish. Ahora. Sí, vamos a agarrar. Ok. A ver. No me da ok. Creo que... Dude. Necesitaré dinero. A ver. Bueno, no, no, sí se pudo, pensé que no se podía, pero bueno. Join server, vamos a ver ahora sí, qué pasa. No lo he probado, entonces vamos a ver qué puede ser. Tampoco sé si el audio inicial tenga copyright, probablemente, y siento que sí va a tener copyright, pero bueno. Son cosas que luego no se pueden evitar, ya está cargando. Turun, 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 turun. Vamos a esperar a que cargue. Vale, ya cargó, está, parece que está un poquito lento, pero bueno, ya, ya, ya cargó. Ahora, eh, cerramos. Bien. Que estamos acá. Vamos a ver, en cuanto a gráficas, vamos a bajarlas un poquito. Ahora, en movilidad. Yo lo veo más o menos en movilidad. O sea, está un poquito... A ver. Ítems, aquí podemos meter nuestras cosas, estamos viendo qué podemos hacer. Siento que es un juego un tipo... Eh... Bueno, primera persona, siento que es un juego tipo, este... Arc. Entonces vamos a ver cómo están llegando mensajes por ahí, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más. Yo creo que así está bien, a ver. ¿Puedo correr? Sí. Tengo vida, tengo... Uy, ¿qué pasó? A ver, ahí, ahí, ahí. Parece que está cargando el mapa, sí se necesita, o sea, sí requiere de... Un poquito de potencia, a ver. No sé por qué tarda en cargar, no sé por qué, a ver. A ver, vamos a esperar a que cargue un poquito. Igual le voy a dar un refresh a mi máquina. Puede ser que sea eso, a ver. Sí puede ser que sea eso, a ver. Vamos a quitar esto, vamos a ponerle acá. Y yo creo que ya. Ya. Ahora, vamos a movernos, a ver. Primeramente, siento que hay muchos jugadores, sí hay muchos jugadores. Y allá veo uno. Alerta, eh. Tenemos acá... Una piedra, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Yo creo que... ¿Qué me voy? Yo creo que me voy. Me recuerda mucho a Lark, este juego demasiado. Y creo que nos está siguiendo. Voy a guardar esto, no vaya a ser que vaya a pensar que tenemos muchas cosas. Ah, por ahí está, por ahí está, por ahí está, por ahí está, por ahí está. No sé si nos iba a atacar a nosotros, creo que no, esperemos que no. Ahora vamos a movernos por aquí. Me imagino que esto está... Prácticamente tenemos que agarrar madera. Y todo lo demás que podamos. Vamos a la jugabilidad esta, se ve padre, a ver. Ah, sí, tenemos que tirar el árbol, conseguir madera. Y, pues, me imagino que vamos a tener que craftear cosas. A ver. No, no sé si están... Ahorita veo los mensajes para ver si... Si hablan español, a ver. Bueno, ahorita lo pruebo, ahorita lo pruebo. Se ve genial mi cabellera roja. ¿Cuánto de madera llevaré? No sé. 62, 50... 26... Ahí está. Uf, conseguimos madera muy bien, eh. Por cierto, este... También les quería comentar que... Vi que el juego estaba en beta, entonces probablemente tenga algunos fallos. Sí, probablemente sea eso o algunos fallos que vaya a tener. Pero se ve... O sea, se ve interesante. La movilidad se ve muy bien, se ve muy... Yo lo veo muy bien. Ahí viene ese jugador otra vez. Ahí viene otra vez. Me da... Me da... Me da cosa. A ver. Voy a ver en cuanto a los mensajes. ¿Qué dicen los mensajes? ¿No ves cómo destrozo? A ver, este... Hola. Sí, creo que sí nos van a atacar, eh. Sí, 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 sí. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Sí nos van a atacar, nos quieren atacar. A ver, vamos a... Oh, ya estamos yendo aquí, este... No nos mates a mis amigos. De metal, Gabriel, a ver. Nos está siguiendo. Sí nos sigue siguiendo. Ah, nos sigue siguiendo. No puede ser. No puede ser. No puedo correr. A ver. Ah, sí me dio. No puede ser. O sea, qué atascado. Sabe que estoy llegando y me viene a atacar. Sigo lastimado, sigo lastimado. Sigo lastimado. No voy a aguantar. Y vamos a la zona de nieve. Entonces no voy a aguantar, prácticamente no voy a aguantar la primera partida. Vas directo a que te mate. A ver. No, estamos dañados. Estamos súper dañados. A ver. Ya nos dejó de seguir. Ya nos dejó de seguir. ¿Cómo nos vamos a recuperar? No lo sé. A ver. Yo creo que no sé qué están hablando ahí. ¿Y cómo me puedo recuperar? Vamos a ver. Vendas. ¿Dónde están vendas? No sé cuáles son las vendas. No, 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 no. A ver. Puede ser esto. A ver, ¿qué necesitaré para las vendas? Craftear. Necesitamos quince. A ver. A ver. A ver. ¿Cómo podríamos? Dos, a ver. No sé, chicos. No sé cómo... A ver. Level aquí. Sí, pero no sé. A ver. Balanza, arco, vendaje. Pero el vendaje no sé cómo... ¿Qué necesitamos esto? Yo creo que vamos a... A ver. No, no puedo hacer nada. Vamos a agarrar esta madera. Ahora sí. Vamos a refugiarnos en un lugar de mientras. ¿Hace frío? Sí, hace frío. ¿Estás haciendo frío acá? Voy a ir por una zona donde no haga... Bueno, a cambiar. A cambiar de zona. Letra. Voy a preguntar aquí. A ver. ¿Cómo puedo hacer vendas? Vamos a preguntar. A ver quién nos contesta. Ojalá y sí. Pero se ve, se ve bueno. Se ve, se ve genial. Igual voy a ponerme a investigar un poquito para... Para aprender a ver qué dicen ellos. Vendiendo. ¿Vendiendo? ¿Cómo vendiendo? A ver. Voy a ocultarme por acá y ahorita vamos a ver. No, no entendí. No entendí. Pues no entendí. Se ve que el mapa está muy grande. Vamos a ver. Con tap. A ver, con tap. Es que no sé. No sé cómo craftear. A ver. Supongamos que ponemos esto, ¿no? Imagino. A ver. Ahora, equipamiento. Podemos equipar acá. A ver. ¿Cómo sería esto? Es que no sé. No sé cómo se tiene que hacer. A ver. Tenemos la madera acá. No creo que sea así. A ver. A ver. A ver. ¿Qué dice ahí? ¿Buscas en serio? ¿Busca vendaje? Ok. Ok. Busco vendaje. A ver. Wonder Club. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está vendaje? ¿Dónde lo había visto? Aquí está. Ok. Después de buscar vendaje, ¿qué hago? Vamos a ver. A ver. Después de buscar vendaje, aquí está el vendaje. Vendaje, aplicar, stop. Pero, ¿cómo podemos craftearlo? ¿Cómo podemos craftearlo? Bueno, o sea, no sé dónde colocarlo. A ver. No, no puedo. A ver. A ver, ya me están diciendo, pero no, no lo entiendo. O necesitaré algo, probablemente, si estuviera lo uno... A ver. Después, a ver. No. Tal vez tengo que buscar algo más. Aunque ya me paró, pero tengo que comer algo. Vamos a agarrar esto. Ahora puedo conseguir, este... Roca, pero no sé, o sea... No, primero voy a conseguir comida, porque si no... Uf, ya fui. A ver, un dino. Por fin un dino oponente. Un digno oponente, creo que quiso decir. Aquí vayas, a ver. A ver. Son berries, sí, sí. Son berries. A ver. ¿Cómo la agarramos? Ahí está. Bueno, ya conseguimos comida, ya nos paró el sangrado. Y... Bueno. Se ve interesante, la verdad. Me está gustando. Ok, Spanish. Bien. A ver, acá hay más. A ver, si lo pudimos agarrar. No sé si lo agarramos. A ver. Creo que no. Ah, no, sí. A ver. Ahí está. No, pero... ¿Qué era las... Las blueberries? No las puedo agarrar. Ah, sí, sí, ya las puedo agarrar. A ver. Es que hay que atinarle un poquito. Está un poquito. Está un poquito complicado agarrarlas. Ahí, a ver. Ahí está. Ahora, ¿cómo las seleccionamos? A ver. Ahí está. Ahí está. Bien, ya recuperamos un poquito. Lo cual no es casi nada. Vamos a seguir buscando a las demás. Está haciendo de noche. Ok. Y aquí... No, no. ¿Dónde están las demás? Creo que desaparecieron. Ah, no. Aquí quedaron. Aquí quedaron. No me va a ayudar tanto, pero pues bueno. Esto a nada. A ver. No puedo agarrarlas. Es que hay que ser como que preciso. A ver. Por acá. Ahí está. Y acá en esta. Igual, preciso. Ya tengo dos. Ahora sí. Vamos a... Agarrarlas. ¿Cuánto nos da? Bien. No nos... Da suficiente, pero ya nos estamos recuperando. Ahora tenemos que buscar un refugio. ¿Qué es allá? No sé qué es allá. Se ve algo extraño por ese lado. A ver. Se llama Awansom. ¿A quién mataste? Yo quería hacer equipo con ustedes, pero no. No, gracias. ¿Dónde? Se llama Awansom. Ah, aquí encontramos más, chicos. Vamos a recuperarnos un poquito. No sé si donde nos quedamos se guardará la partida. No lo sé todavía. ¿O tenemos que buscar un lugar o hacer una cama o algo así para que se guarde? Todavía no lo sé. A ver. Y mientras, a llenarnos un poco. Ahora sí. Se mueven, se mueven. Ahora sí. Hay otro. Es que está un poquito difícil agarrarlas, ¿eh? Y esas se mueven. A ver. ¿Dónde quedó? Ya las agarré, creo. No, no. No, no. Por aquí está. A ver. Ya lo agarré. No, no me acuerdo. No sé si lo agarré, pero voy a recuperarme. A ver. Bueno, ya tenemos un poquito. Yo creo que ya podemos sobrevivir. Vamos a investigar un poquito más por allá. O sea, lo genial es que aquí de noche no es tan noche tan oscuro como Ark. Pero sí es difícil que se distinga. Únete, mátame. A ver. Voy a preguntar. La partida se guarda sola. Vamos a preguntar. Si se guarda sola, pues ya la hicimos. Bueno, encontremos más. Obviamente que tenemos que craftear un montón. Un pico o un hacha. Yo creo que va a ser más fácil. A ver. Oiga, me maté. Amarillos, máteme. No, no sé. No sé de qué están hablando. Vaya. A ver. Bueno, encontramos más. Estamos súper, súper no para acá. Es que es difícil agarrarlos. Se mueven. Ya casi. Escuché por ahí algo extraño, eh. A ver. ¿No puedo agarrarla? Ah, tengo que seleccionarla. No me había dado cuenta de eso. Tengo que seleccionarla. A ver dónde quedaron los otros. Ajá. Entonces seleccionarlo es cuando lo agarro, ¿no? No me había dado cuenta de eso. Con razón creí que era muy difícil. ¿Y esto para qué nos servirá? ¿Qué es esto? Flag flower. No sé. No sé qué será esto, pero igual lo recogemos. A ver. Se llama fe. A ver. Es que eso se mueve muy rápido. Pues está genial porque eso le da un poquito de... De... Realismo. Pero sí se pone difícil. A ver. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Son plantas. A ver. Vamos a comer esta. No sé si podemos comer esas, ¿eh? Pero... A ver. No, 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 no. No creo que esas no servirán de nada ahorita por el momento. Ah, tenemos una flama. No me había dado cuenta. Bueno, más bien no me acordaba que había una flama por ahí. ¿Esto qué es? ¿Esto es mineral? No sé qué sea esto. A ver. Bush. Suena como si rompieras madera. Está mal. Puedo ser tu compa. Bueno, este juego sí siento que es de dedicarle muchas, muchas horas. Y no sé. Probablemente, tal vez, probablemente hagamos una serie de esto. Se ve interesante. Pero igual vamos a ver qué tal. Pero por lo de mientras, este primer contacto me ha estado gustando. Un poquito de vallas. No puedo hacer nada en la noche. No sé cuánto dura la noche. Me imagino que sí tiene que durar algo considerable. Y vamos a seguir un poquito. Vamos a cortar un poquito de vallas. Para eliminarnos un poco, probablemente. Y necesitamos. Tenemos que hacer un ting. Tener un ting. Para poder, este... Pues sobrevivir. Si no, no se puede. Solos va a ser muy difícil. A ver. Vamos a recuperarnos. Y... Bueno. Yo creo que ya estamos de una manera recuperados. No tan bien, pero sí. O sea. Se puede ver un poquito la diferencia, ¿no? De que nos habían atacado. Nos recuperamos de energía por la comida, creo. O el descansar. Y la jugabilidad. Me está encantando. La jugabilidad esta me encantó. Al inicio me imagino que probablemente porque estaba cargando. Por eso es que se estaba atorando, laggeando un poquito. Pero bueno. Utilizas vendas. A ver. Ahí están preguntando. No lo hagas. Es una trampa. No ven que le quitan las cosas una y otra vez. Voy a preguntar otra vez. La partida se guarda sola. Ojalá y si me respondan. Bueno, no sé. Imagino que están ellos concentrados en... Ahí en atacar al enemigo. Pero bueno. Se ve que el mapa está muy grande. Eso me ha encantado. A ver. Pero yo creo que exige un poquito. Exige un poquito de... De una computadora un poquito... Rápida, potente. Porque al menos en la mía sí me está... Ah, miren. Sí. Ah, sí se guarda. Sí se guarda. Se guarda el... Yo creo que conforme vayamos caminando se va guardando. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este video de hoy. De este juego. Que la verdad me parece interesante. Probablemente ya hagamos una serie. Se ve interesante. Ya que el mapa es grande. Me recuerda a Lark prácticamente. Se ve muy grande. Se ve chido para craftear, para rolear. Para... Pues bueno. Para ir a atacar al enemigo. Pero sí necesitaría de un team. Porque solo sería complicado. Pero bueno. Lo veríamos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Y bye. Hasta la próxima. Recuerden que este juego está en beta. Pero pues bueno. Bye.